Me he dedicado a aprender por mí mismo, ¿sabes? Y entonces, aprendí matemáticas para gestionarse dinero, aprendí historia para muchas veces cuando estamos aquí en directo hablar de cosas interesantes, sobre geografía también, aprendí bastante para simplemente, ya te digo, tener ese momento que a lo mejor alguien necesita ayuda en algo, para generar, ¿sabes? Yo puedo decir que en los años que he estado en Twitch he aprendido bastante más que en mis años de instituto y eso es muy triste, eso es muy triste, tío. En ese aspecto agradezco a los profesores del colegio de mis hijos, la mayor que se graduó el año pasado, tuvo una crisis de ansiedad después de la pandemia, casi no dormía y bajó su rendimiento. Fui alertado por el departamento de psicología y seguido mi esposa. Y yo... ¡Ah! Mi esposa y yo le pusimos en terapia. ¿Y bien qué hicisteis, tío? ¿Y bien qué hicisteis? O sea, muchos padres no lo harían. Es que muchos padres no lo harían, tío. Me da pena, ¿eh? Porque de verdad, son cosas muy básicas que si las tratas rápido, se quedan en un susto. Muchas veces, o sea... Otras por desgracia no, pero... La gran mayoría de cosas se quedan en un susto. El extranjoo and buáhos está recordando. El extranjero, ¡tío! 15 minutos en un sentido. ¿No? ¿Qué es lo que han dejado en un susto? ¿No? Eso es lo que nos parece. ¿Qué es lo que se re Yo creo que se reúna como éste. People холодCloud. Op bets Netflix ¿En un lugar muy difícil de colaboración? Sí Lo típico de Eso es una etapa, por ejemplo A ver, eso es la típica etapa En la que, joder, pues va a estar un poco triste No, no te preocupes Coño, yo me acuerdo Con una expareja mía hace Cuando tenía 15 años, a lo mejor Literalmente A mí me tenían En la mierda Porque encima yo Siempre he sido muy Muy ¿Cómo decirlo? Muy sensible en según qué temas, ¿no? Sobre todo por En temas de pareja y cosas así Siempre he sido muy Muy sensible, ¿no? Y Claro Lo La gente lo tomo como A ver, no te preocupes Que eso se pasa rápido Y yo en plan Ojalá Joder Joder Me acuerdo que estuve Mucho Pero que mucho Más tiempo De lo que me gustaría ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que voy a poner? eso porque se tomo como nada, se le pasara, solo es una etapa, la etapa duró creo que seis meses, creo que sí, seis o siete meses, ¿cómo lo llevas? ¿cómo que pam, 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 pam? ¿qué tal tío? ah, los golpes ah lo del rol yo ya te dije tío, pero es que tú te rayas mucho o sea, te rayas mucho en ese aspecto tío o sea, yo ya te digo, hay cosas que es mejor simplemente hacerlas y ya eh, sí, sí, que lo sé la primera temporada que dijiste que a lo mejor íbamos eh, estuve, estuve mirando por todos los sitios yo ya te dije, escúchame, séptime literalmente pillas lo que te dije que la puedes pillar donde quieras y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras y luego ya, si quieres desembolsar algo de verdad en plan, basta la tocha ya, ya tú pero para no ir empezando, cabrón que siempre quieres empezar con todo lo gordo tú, eh, primero pilla un piso franco que no sea eso y a partir de ahí vas haciendo ¿sabes? pero primero un piso franco es que siempre quieres ir a por lo gordo, tío yo, mi consejo por mi consejo por lo que por lo que me dijiste es que quieres hacer es que pilles una casa grande que pilles una casa grande que son creo que 20 pavos y tiene un montón de espacio si no sabes dónde está eso te lo digo pero es que ya, ya te digo o sea te, te lo dije en su momento y te lo dije o sea, con estas movidas es mejor ni pensarlo ni decir quiero hacer esto realmente sí, ¿verdad? pues lo voy a hacer porque a ti te pasa mucho que quieres hacer algo pero como no estás seguro si va a salir o no no lo haces en plan no, mierda me ha tiñado bueno todavía pero pues sí será será lo suyo sí joder blizz ya tiene una casa hijo de la gran puta esa casa era mía esa casa era mía buenas Wink bienvenido ¿cómo estás? pues bastante bien bastante bien la verdad voy a estornudar lo siento está aquí no sale tengo el estornudo aquí y no sale bueno apareciste en YouTube Shorts y te viene a seguir vamos funciona los 30 segundos random funcionan vamos siempre experimento con YouTube a ver qué se puede hacer cómo gestionar y demás sé que funciona que la mayoría de amigos de me dicen no es el compañero ¿cómo? sí que funciona que la mayoría de amigos del Battlefront 2 me dicen ¿este no es el compañero tuyo del rol? no me jodas no me jodas hostia ¿ya te pasaste desde el Assassin's Creed Brotherhood? sí tío o sea los 30 segundos random es es sobre cosas que ya están subidas en YouTube o sea si ves algún clip de ahí lo más probable es o que ya se ha jugado o que se esté jugando en el momento ¿sabes? por ejemplo esto que también va a ir para 30 segundos random estamos a 27 de marzo a lo mejor el clip porque no sé qué clip ha sido el clip de hoy a lo mejor pero te jugaste todos los juegos de Assassin's Creed ahora mismo estamos ahorrando o sea nos hemos pasado el Odyssey el 1 el 2 el Brotherhood y y vamos a pasarnos el Revelation pero no daba la plati plati y como no daba la plati plati ahora mismo estamos haciendo pues juegos que me van pasando las keys de vez en cuando para para ver si mola a ver si no sé qué a ver si no sé cuál y son juegos nuevos por ejemplo este el Flame el Flame Keeper que es el juego que estamos jugando ahora la que me la ha cedido la daré por hecho que o la distribuidora o gente maravillosa a ver quiero ver daré por hecho que es este el de hoy bueno si este es el de hoy pues quizás este si porque estaba era del vídeo que pone comenta 060323 si es ese ese era el de hoy si nos lo hicimos al 100% de hecho el 1 el 2 y el y la hermandad lo hicimos al 100% que fue una movida tocha porque encima se se me rayó el juego en un momento pero se hizo pues ya te digo yo todos los días no sé de que país serás cuánto llevas haciendo directos ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo te puedo te puedo decir que he cambiado más de contenido que de ropa aquí hemos hecho roleplay hemos jugado campañas he leído en directo varios libros hemos hecho un poco de todo que es por lo que también cambiamos muchas veces de de la gente que está por aquí sabes o sea hay yo que sé cuando cuando roleaba por ejemplo solíamos tener una medida decente cuando estoy haciendo campañas pues depende si estoy en assassin creed a veces está bien a veces está mal llevaré desde 2018 o 2019 pero haciendo directos de sequido y por gusto como me gusta decir a mi te podría decir 2022 en plan intentando hacerlo bien vale comunicar lo mejor posible en general llevarlo como una especie de oficio 2022 que fue cuando me me llevé más más al aspecto de de las case más al aspecto de de hacer alguna que otra promo cuando sale joder muchas gracias tío se casi da gusto jaja y bueno si si te ves más de un clip te darás cuenta de que aquí se habla de todo o sea aquí a lo mejor estamos en un juego random veas este por ejemplo creo que lo vamos a terminar hoy porque me pone es que no tienes no sé qué no sé por qué no tengo no sé qué si supuestamente tengo la aquí del juego completo pero bueno podemos hablar desde desde que he comido hasta sobre la inflación de Argentina no es broma me sigue mucho argentino me sigue mucho argentino y como de vez en cuando hay algún juego que interesa puede ser como de cuánto está el peso no pues un dólar está no sé cuánto yo cuánto la hermandad una semana creo creo que una semana no sé si estará Pau en el chat y pueda confirmar pero creo que sí no sé no sé si no 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 Creo que la ha liado Y tendría que haberme traído Pero ya te digo Yo soy un chaval Sí, sí O sea, en su momento me los pasé todos Pero ahora me los estoy pasando todos en ordenador Ahí está la diferencia Que parece Que parece poca, pero Pero no sabes cómo Según que Assassin's Creed El no tener cargas Muy extensas Se agradece muchísimo Porque es una cosa que Peca mucho La saga En consola al menos Y es que tarda mucho En cargar todo Mi Assassin's Creed favorito Me metes aquí Esto es como preguntarme Si soy más de mi padre O de mi padre O de mi madre O sea Esto duele O sea Depende O sea Te compro si me lo preguntas Con los Con los Los clásicos Los semi-RPGs Y los RPGs Y los RPGs Ahí te lo compro Que sí que te podría decir Alguno ¿Sabes? Pero sin eso No te podría decir Ninguno Tío Porque Cada Cada Assassin's Creed Me lo he pasado En una época Distinta Y cada uno Significa mucho Para mí O sea Pero sin exagerar Significa muchísimo Porque por ejemplo De los clásicos Mi favorito Te diría Que por Por recuerdos Sería el Revelation De los Semi-RPGs Me quedaría Con el Unity Porque Francia Está en mi Corazoncito Pero Pero el Rollo 4 Mola mucho Pero el 4 El 4 Está También en mi Corazoncito Pero No me gusta El Caribe Lo siento No me gusta El Caribe Me gusta mucho La historia Pero no me gusta El Caribe Y de los RPGs El Origin Y de los De los clásicos Por lo que han dicho El Mirage Va a ser clásico Así que Muy posiblemente Por Por el cambio De jugabilidad Seguramente Seguramente Se convertirá En mi nuevo Favorito Entre los clásicos Si lo gestionan Bien Este juego Me gustaría jugarlo En mi PC Pero mi PC Es del gobierno Son tan malos Bueno De que juego Me estás hablando De que juego Me estás hablando Espérate Que a lo mejor Me estás hablando Del Origin El Origin Normal O sea Tengo una gráfica Ahí que era De 2017 Más o menos Del mismo año Que el juego Y no No lo corren O sea Lo corren bajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo digo una cosa Y es que yo hablo Muy rápido Y como hablo Muy rápido Pues entonces Me pierdo Ok El origin porque los otros juegos si me corren Claro Pero el origin es porque Yo creo que está optimizado como la mierda No puede ser normal Que en una gráfica Buena De su mismo año No lo corran ¿Sabes? Al menos yo no lo entiendo No lo corran No lo corran No lo corran No lo corran Vale, a ver Voy a dejar esto en su sitio ¿Qué sería por aquí? Sí Pues ya te digo Siempre me da curiosidad ¿Y a ti qué contenido te gusta? En plan, aparte de que te molen los Asa Secret Me mola preguntar siempre eso Que, por cierto, aprovecho para comentarte Que tenemos un Discord del canal En plan, estamos utilizando como comunidad general Pero ahí está Por si te interesa, ahí lo llevas Mierda ¡Ah! 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 ¡Ah!